Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia y hoy les tengo un super haul de invierno en donde les voy a mostrar qué me he estado comprando estas últimas semanas. Estoy feliz porque he encontrado expertas buenísimas en las tiendas. Yo creo que es un buen momento para hacer shopping. Si les gusta algo en especial, les voy a dejar donde conseguir todo lo que he comprado en la descripción del video. Así que no se olviden de mirar aquí abajo en la descripción. Hace unos días empezó el frío en Lima y está cada vez más fuerte. Cuéntenme ustedes en qué estación del año están, si donde ustedes viven también está haciendo frío o están en pleno calor riquísimo de verano. Bueno, ahora sí, dejemos el clima de lado y empecemos con el video. La primera tienda que visité esta vez fue Mango y encontré dos cosas lindísimas. Este saco amarillo, me encantó el color, es como un amarillo mostaza, no es muy chillón. Yo antes tuve un saco amarillo, pero era bien neón, entonces se me complicaba mucho con los looks. Siento que eso se va a ver lindo con cualquier cosa que tenga en mi closet y estoy feliz, ya quiero empezar a usarlo. Miren qué lindo se ve puesto. Me encanta porque el saco se lleva todo el protagonismo y solamente necesitamos buscar un outfit súper básico, como un jean y una cafarena blanca o un polo blanco básico. Y ya tienen el outfit listo y lindo para salir con amigas, salir a comer o ir al cine. Y en verdad estaba a mitad de precio, así que me pareció buenísimo. Ahí encontré este chaleco, que desde que lo vi dije, es tan Spencer. No sé si ustedes ven Pretty como yo, yo soy fan de la serie. Y esto es tan ella, todo preppy, pero a la vez cool. Me lo imagino con una cafarena negra debajo y un par de jeans y ya tienes el outfit listo y armado. Lo que me encanta de este chaleco es que te permite jugar con los outfits y elegir uno que sea súper elegante o súper casual. Por ejemplo, si quieren algo elegante, podrían combinarlo con un pantalón negro y una cafarena negra y con un par de tacos o estileto. Se van a ver preciosas para salir en la noche. Pero también podrían usarlo con un look mucho más casual. Yo me lo imagino con jeans y una cafarena o un polo blanco como el look anterior y un par de zapatillas. Y pueden ir a la universidad así. Y esta también estaba con súper descuento. Estaba desde $259 a $155, pero yo lo he comprado como en $99. ¿No les encanta cuando encuentran una prenda que está en descuento pero llegan a la caja y le dicen, no, está rebajado con unos 50 soles más? Yo soy la más feliz cuando me pasa eso. ¿Y no saben las zapatillas que encontré en la tienda de Adidas? Nunca en mi vida había visto unas zapatillas con brillos. Y cuando digo que nunca he visto unas zapatillas de brillos, me refiero a que nunca he visto unas zapatillas deportivas de brillos. Y miren lo preciosas que son. Desde que la vi, me enamoré. Y no sé, en verdad, son tan bonitas que no sé si las voy a usar para hacer deporte o para un outfit casual, pero en verdad me encantaron y ya las quiero usar. Estas zapatillas son de la línea Stel Sport de Adidas. Y luego fui a H&M y encontré otras dos prendas lindísimas. Este vestido que me encantó, bueno, no se dan descuento, pero me pareció un buen precio, $69 soles. Y es perfecto para invierno, es de cuello alto, no es cortito como un mini vestido, sino es largo. El estampado me pareció súper bonito. Tiene acá unos detalles en el pecho, que son unos botones forrados de la misma tela. Se ve súper elegante, lo pueden usar con panties. Pero si quieren algo más casual, podrían combinarlos con unos botines de no mucho taco y un saco. Y ahí le bajan un poco lo elegante al vestido y pueden usarlo para salir al cine. Y también encontré una casaca. Es una bomber jacket. Miren la espalda, tiene como unas flores atrás. Me pareció súper linda. Todavía no la uso, estoy emocionada por usarla, pero en verdad me encanta porque no es la típica negra o de color entero que ya vemos por todas partes. Si no, tiene un toque original y mucho más cool. Miren qué lindo se ve el bordado en la espalda. Me encanta el contraste que hace con el fondo. Se ve súper bonito. Siento que a pesar de ser una bomber jacket, por el material que tiene y los colores, se ve mucho más elegante de lo que suelen ser. Luego encontré esta marca de accesorios, Orieta Bonchic, que encontré en Facebook porque de casualidad me salió una foto de un choker con un ojo turco. Y yo soy fan de los ojos turcos y nunca había visto uno en un choker, así que comencé a ver y me compré tres cositas lindas que no saben, las pedí y al día siguiente ya estaban en mi casa. Bien así, en una presentación súper linda. Primero les voy a mostrar este maxicollar. Hace tiempo que no me compraba uno y en verdad me encantan porque realzan un montón los outfits. Este me encantó porque combina colores pasteles súper bonitos y a la vez como brillantes. Por otra parte, es pesadito, pero no mucho, ¿verdad? A mí me transmite que el collar pese y no se ablandenga calidad, así que siento que va a ser súper bueno y me va a durar bastante tiempo. Ah, y también me compré esta cadenita que ustedes saben que yo uso cadenitas como esta casi todos los días y las voy cambiando siempre, así que siempre estoy en búsqueda. Y encontré esta que me pareció preciosa, súper delicada. Es de plata bañada en oro y me pareció que estaba a un súper buen precio en realidad porque costaba 150 soles y tenía 20% de descuento. Y aquí está el choker que tanto les conté. Miren qué lindo es. No es como el típico choker, como negro y plano, si no tiene este ojito turco. En verdad, los chokers están súper de moda ahora. Me imagino que los han visto por todas partes. Todos suelen ser como grandes o más rockeros y ese lo siento mucho más delicadito y más femenino. Hace tiempo estaba buscando un jean que no esté rasgado porque por esta moda de los rasgados, creo que todos los que tengo en mi closet tienen algo, aunque sea un poquito de rasgado. Y yo sé que parece fácil buscar un jean, pero no es nada fácil encontrar uno que sea de largo perfecto. Yo tengo las piernas un poquito cortas, así que en verdad me cuesta, todos me quedan larguísimos. Después que tenga un fit bueno, que nos arme bonito como nos gusta a nosotras. Así que en verdad es una búsqueda difícil. Y por fin encontré uno que me encantó como me quedó. Es de Basement. De hecho, yo nunca he usado un jean de esta marca, así que ya les voy a contar qué tal es la calidad. Miren qué bonito forma. En verdad me encanta cómo queda. Además se puede doblar la parte del tobillo y tiene un detalle que se ve súper bonito. Y un jean como este en verdad me parece un básico de invierno. Esta bomber jacket la compré en mi último viaje que fue en México hace un par de semanas. Es de Pull&Bear. Me encanta esta marca, todavía no llegué a Perú, pero en verdad me encanta. Me encantó el estampado que tiene de palmeras, como un estilo súper tropical, encima del fondo rosado se ve súper bonito. Luego encontré en Hanky esta cartera. Y no saben cómo he estado buscando una cartera para ir a la universidad, porque yo les he mostrado una de más o menos este color, pero que era súper delgadita y tampoco tenía cierre. Además mi laptop creo que se salía un poquito de la cartera, entonces no me era muy cómodo en realidad. Y ahora estoy feliz porque he encontrado esta, que tiene cierre. Tiene un compartimiento especial para la laptop, así que la puedo llevar si quiero sin case. Miren, es esta parte que tiene esto perfecto para la laptop y está colchadito. O sea que nuestra laptop va a estar súper protegida. Ah, y también tiene una correa para ponerle un asa y que se nos haga más cómodo llevar la cartera en el hombro. Y ya cuando vi esta cartera, por ahí había una mochilita que llamó mucho mi atención, que no pude evitar llevármela, porque también me parece que complementa súper bien los outfits universitarios o un outfit viajero y le da una onda mucho más cool. Como ven es súper chiquita, pero en verdad engaña, porque por adentro es súper espaciosa, tiene un montón de compartimentos. Y también los precios de esta marca me parecieron súper buenos. Esta mochilita costaba como 120 soles más o menos y esta cartera como 180. Y en verdad es una buena inversión, yo creo que las carteras son buenas inversiones y de hecho yo gasto en algo más que en ropa, son en carteras, porque las vamos a usar siempre, las usamos todos los días. Y siento que, no sé, es importante que sea de buena calidad, que el asa no se nos vaya a descoser y que nos dure, ¿no? Para que sea nuestra cartera guerrera y que dure por mucho tiempo. Una de mis compras favoritas han sido estas botas altas, que las he buscado por todas partes y en verdad parece fácil encontrar porque están súper de moda, pero en verdad creo que solamente las vi en tres tiendas. Estas me encantaron por el color, siento que no son las clásicas negras o marrones, pero es un color súper invernal, súper lindo. Además en la parte de atrás tiene este como lace-up, que también está súper de moda y se ve linda, es una bota de gamusa. A mí me gusta ese estilo, que no sea muy brillante, así que estoy feliz con esta compra. Son de Aldo. Y bueno, una parada obligatoria para mí es Zara. Les cuento que está toda la tienda en descuento. Lo único malo es que hay un montón de gente y los probadores están full, 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 así que si pueden vayan temprano. Mi compra favorita en Zara fue esta casaca. Yo en verdad estaba en búsqueda de una casaca de cuero negra y no encontraba por ninguna parte porque mis brazos son cortitos, entonces todas me quedaban las mangas largas. Encontré esta casaca de cuero. Así no sea negra, me fascinó el color. Me encanta porque es como un gris medio verdoso. No sé, una mezcla lindísima de color. Me parece que tiene el fit perfecto. Estoy feliz, feliz, feliz con mi compra. Encontré este pantalón también en Zara, de cuerina. Forma súper bonito en las piernas. Queda súper pegadito. Abriga riquísimo. Por adentro es súper suave, como si fuera gamusa. Este también estaba en descuento. Estaba de 139 a 99. Y creo que pago menos por eso en realidad, pero bueno, eso dice acá. Y yo estoy segura que lo voy a combinar con este kimono que me encantó porque tiene unos como flequillos aquí. Se ve súper bonito. Tiene una onda mucho más casual. Me encanta cómo se ven estas dos prendas juntas. Es un outfit perfecto para un evento casual como salir a almorzar un fin de semana. Este también tenía como unos 50 soles de descuento, así que también estaba muy bueno. Y finalmente, un blazer negro. Y me encantó este porque también es de mangas cortas, súper elegante. Tiene un fit súper bonito, así que forma el cuerpo lindo. Pueden combinarlo con un polo estampado y un par de jeans y no saben lo lindo que se ve. Y finalmente, encontré esta blusa que me pareció súper linda. Es de la marca Vero Moda. La compré en Ripley. Estaba también en descuento de 109 a 69. Y de hecho, una blusa como esta me parece básica porque nos salva para reuniones familiares que son más elegantonas. Y con un pantalón negro y un par de tacos, ya estamos listas y tenemos un outfit lindo. Y me encantó porque tiene colores súper invernales y siento que son colores que van a combinar muy bien con la ropa que tenemos en nuestro clóset. Y bueno, esas fueron todas mis compritas para el invierno. Ya estoy oficialmente lista para esta temporada. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más les gustó y no se olviden que los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video donde pueden encontrar todo lo que les he mostrado. Y si todavía no se suscriben al canal, háganlo porque es súper fácil, súper rápido y así no se van a perder ni un video. Y estemos conectados en redes sociales, en Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!